Es una actividad muy buena para nosotros, la gente artesana, porque podemos venir a vender nuestros productos. Yo trabajo con dos entidades artesanales que son propios míos. Yo lo trabajo, lo hago yo. Mis papas lo siembro, tengo la mermelada, lo hago también, todos productos naturales. Y ya vengo trabajando hace varios años, yo creo que como 30 años atrás que vengo trabajando lo mismo. Así que soy agricultora, y este es mi sustento, lo que yo hago para sobrevivir, dejar a uno un poco lo que vende. Y es una buena iniciativa igual que uno tiene, y es bueno que lo inviten a esta feria. Por lo que pasa que hoy día está un poco malo en un mal tiempo, pero igual se vende. Vemos que tiene huevos, mermeladas, papas, chilota. Sí, papas nativas, mermelada de murra, conserva, ajo, papas nativas, y mis cabos. Tiene bastante variedad en este caso. Sí, bastante. Vendiendo los pajaritos, palomas, peces, canastos, de todo. Trabajo en conquillas. ¿Hace cuánto es que usted se dedica a esto? De los 10 años. 10 años, ya. Sí. Mi mamá artesana, mis hermanos. ¿Una herencia familiar? Sí. Ah, perfecto. Sí, mi mamá me dejó mi... Este legado. Sí. Perfecto. Sí. Una invitación a la comunidad, por favor. Una invitación que vengan acá a la feria a comprar, hay de todo, variedad, y eso. También estoy tejiendo, si pueden ver, igual, pero en este momento no estoy tejiendo porque está lluviendo. Ya, eso sí. Hola, buenos días. Un hombre, por favor. Hola, buenos días. Inche, Inés Pascuala Caileo Millado Piñera. Soy la huentuche de la comunidad indígena Uñóinehüén, de aquí de Ancud. Yo trabajo aproximadamente como 10 años con la medicina de nuestros ancestros. Y estoy hoy día invitada a esta feria para ayudar también a las necesidades que tenga nuestro pueblo. ¿Qué es lo que usted está metiendo en este caso ahora? Pura medicina de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Sí. Como por ejemplo, hago mucho lo que es la crema, que son para psoriasis, rosácea, lumbagos, dolores de columna. Todo natural. Sí. Todo para ayudar a mejorar las necesidades de nuestro pueblo. ¿Hace cuánto usted se dedica a esto? Aproximadamente, bueno, desde música aprendí a conocer las plantas medicinales, para qué servían, gracias a mi madre, que ella siempre me enseñó esto. Y después, como le decía, hace 10 años más o menos que estoy trabajando ya con un poquito más innovado, con un frasquito, con una etiqueta, también tiene su nombre propio, que se llama el Quime Moñén, que significa la buena salud. ¿O el estar bien, en el centro de enseñanza? ¿Sí? Una invitación a la comunidad, por favor. ¿Una invitación? Sí. Invito a la comunidad de aquí de Ancú, para que nos venga a visitar. Estamos todos los emprendedores acá, en este lugar, para mostrar y vender también nuestros productos que hacemos cada una. Gracias. Gracias. Gracias.